Muchas veces no sabes si es memoria o porque estás recordando algo o te lo estás inventando. A mí la parte que me molesta de la memoria tiene que ver con que se ha convertido en algo democrático. Tú tienes un recuerdo, es tu recuerdo, yo me acuerdo de esto, y de repente viene un compañero del colegio y te dice, no, no, no fue así. Y tenéis que consensuar una verdad nueva, una nueva memoria, pero a mí, ¿quién te ha pedido tu opinión? ¿Qué pintas aquí? Tú ten tu memoria, yo tengo la mía y ya está. Esa parte me molesta, me molesta el hecho de que tengamos que ser, estar constantemente chequeados por el resto y tener cuidado con las cosas que recuerdan. Yo supongo que os pasa a todos. Tienes una idea, perdón, un recuerdo. Tú eres el único que sabes sobre ese recuerdo hasta que te encuentras con alguien que estuvo ahí también. Y en ese momento tú ya tienes cuidado a la hora de volver a contar esa historia. Ya lo cuentas igual. Y dices, espérate, que a lo mejor no era así. Eso me molesta. O sea, pero lo que mola es, estoy diciendo un poco lo mismo los dos y lo quiero reforzar. O sea, lo que mola es acordarte mucho de las cosas buenas que son chulas de contar. Porque para contar mierdas, o sea... Pero hayan pasado o no. Hayan pasado o no. Y luego hay otra cosa de la memoria que es muy chula. O sea, si tú ves que te falta memoria, tira de inventiva. ¿Sabes? O sea, autocompletar se llama. Pero está bien, perdón. ¿Puedo opinar sobre lo que has dicho? Sí, sí, te toca. No, no. Pero primero, ¿puedo hacer una punta a lo que has dicho tú? Sí, sí, por supuesto. Es que ha sido de guay decir que a ti te gusta acordarte de las cosas bonitas y tal cuando eres la persona que yo conozco que más se acuerda de cualquier detalle negativo que ha tenido con cualquier persona en su vida. ¿Y estás llamando rencoroso? El más rencoroso que conozco. Fugiero, Fugiero. El más fugiero y más rencoroso que he visto en mi vida. O sea, tú me has contado que en el año 97 hubo uno en Zaragoza que te miró un poco mal cuando no sé qué y que si lo pillas lo matas desde aquí hasta que te mueres. Claro, pero eso es un recuerdo bonito porque... Es un dinito. O sea, saber dónde están localizados los hijos de puta, eso es un recuerdo bonito. Es verdad, sí. Porque puedes prevenir a la gente que le rodea de que no nos hagan daño. Entonces es un recuerdo... Vale, vale. Yo lo interpreto como una cosa positiva. ¿Tú un poco es el rencor como algo bonito? Por supuesto. Es que si no fuera por el rencor no estaríamos vivos. Eso es lo que mueve al ser humano. Es verdad que probablemente sin el rencor no estaríamos vivos, ¿eh? Pero por supuesto que no. Aquí Javi sabrá más, pero ya antiguamente... El rencor era envidia, sí. El rencor era envidia. Claro. Es que el rencor, la envidia y el odio son motores de propulsión. Han construido otra sociedad. Para seguir viviendo. Evoluciones. Y la han dejado muy bonita, ¿eh? Hombre, claro. ¿Qué han ido en tu memoria? ¿Tú tienes, tengo que decir... Yo tengo buena memoria. Tienes muy buena memoria y tienes mucha. Pero lo que más admiro como evento... O sea, en general yo tengo buena memoria, tengo suerte. Pero como evento concreto estaba pensando, ahora según decíais, una vez que me peleé con un yonki... Perdón que empiece así de seca la anécdota. Empieza arriba, ¿eh? El spoiler es buenísimo. A ver, pero porque estaba él atracando a una persona. Ah, muy bonito. Y me sabe mal tirarme aquí un poco de flores, pero yo... Es un rencor también, claro. Claro. Yo venía de ser... Lo cuento rápido porque la historia es otra, pero yo venía de ser atracado por otras personas dos semanas antes y llegué a la estación de Asamblea de Madrid-Entrevías, donde yo residía y a lo lejos vi a un señor atracando a un chaval. Yo fui allí y me peleé con él. A muerte. Es que fue a muerte. Es que ahora lo estoy recordando y me estoy sudando. Estaban al lado del andén y entonces estaban atracándole y yo llegué y el tío sacó navajas de si... Ah, con navajica y todo. Navaja, fue navaja. Pero me dijo, no vengas... Con otros modos, pero me dijo, no vengas que al tener yo una navaja te mato. Y tú no tener nada, pues posiblemente te mato. Y entonces cogí una... ¿Sabes las papeleras rojas de cercanías, estas metálicas? Sí, sí. Pues que las tienen que quitar para poder vaciarlas. Y entonces dije, pues voy a intentar tirarle una papelera a la puta cabeza, a ver qué pasa. A ver si hay suerte. Te tienes un tiro, una posibilidad. Un tiro. La bamboleé un poco, hice un poco de giro de martillo desde Carlón. Bonito, bonito, bonito. Hice giro. Tampoco era difícil porque estaba a tres metros y la papelera mide dos metros. O sea, prácticamente... Y la cara del tío cuando vio dijo, hostia, que me van a tirar una papelera a la cabeza. Y soy yonki. Y siendo yo un yonki que vino a atracar a este chaval, me viene una papelera a la puta cara. La papelera impactó en su cuerpo, se cayó al suelo y yo me acerqué a él. Con Jack, pues dije, bueno, pues ya aquí hay los news en el Serengeti. Aquí que sea lo que tenga que ser. Le di una patada en el brazo, la navaja por ahí. Y hubo el momento más triste... Ahora voy al lado de la memoria. Que no, que no, que no tengo prisa. O sea, el momento más triste es cuando él se levantó de, hostia, que hay pelea, pues me tendré que pelear. Y claro, yo el primero fue movido por la adrenalina y por tal, yo hice todo eso, le di una patada y no sé qué, pero cuando de pronto dije que me tengo que pelear también, el tío se levantó y dije, le tendré que pegar un puñetazo, pero yo nunca había pegado un puñetazo a nadie en la cara. Y entonces lo que me salió es darle como un bofetón de padre, como pa. Con mano abierta. Para humillarle, ¿no? Para humillarle, porque cómo le voy a pegar un puñetazo en la cara, eso es muy agresivo. Ni más a mí. Papelera sí, pero puñetazo. Papelera sí, pero papelera era porque me viene con la navaja, pero le tiro esto. Qué desfase, primero una papelera y ya lo siguiente que es, ay, no hagas estas cosas, junkie. El tío me miró como con cara de en qué quedamos. ¿De qué palo vamos? ¿Qué arma has elegido? ¿O papelera? Claro, la cosa, como en pelea el chaval que estaba siendo atracado me miraba como, estoy paralizado, yo le decía, ayúdame que me matan, que me matan. El evento acabó en que alguien de los dos cayó a la vía del tren, que no fui yo, él se fue por un lado y yo para otro. Y voy a la memoria, hubo que denunciar esto, el chaval atracado fue a dar parte de lo que había pasado y me puso a miento. Yo tuve que ir luego a corroborar el testimonio y entonces me dijo el policía que que me había, porque en el proceso, además se me cayó la cartera, perdí la de Dios, mal rollo. Y entonces me dijo que qué había perdido. Le dije, pues he perdido las tarjetas, el DNI, todo esto. Y me dijo, luego cuando vuelvas a casa, apúntate el número de las tarjetas y nos lo traes. Y sin haberlo pensado en mi vida, dije, si es que me lo sé, me sé el número. Ostras. ¿De la tarjeta de...? Dos tarjetas que llevaba, que yo siempre tenía que mirar el número, la pelea con el yonki, el verme quizá alejado de la sociedad mediante navajazo oxidado, me hizo que se me infusionase. De alguna manera, lo más cercano que tenía que agarrarme, que era el capitalismo y le dije, 4133-888-051. Y le dije dos números enteros con caducidad, código de seguridad, todo. Pero me vino de la nada. O sea, de la navaja del yonki me metió los números de la tarjeta en la puta cabeza. ¿Pero eran los números de verdad? Me los sigo sabiendo. ¿Pero eran de verdad? Te lo juro que eran de verdad. Para que luego digan que el Street Fighter es malo. El Street Fighter me llevó a ser prácticamente un gerente de un banco. Qué bueno. ¿Tú, Pepe, qué es lo que más admiras de tu memoria? Yo admiro que sea selectiva, pero creo, lo estamos diciendo todos un poco, pero creo que llamar a la memoria selectiva es un arranque de optimismo brutal. Porque en realidad estamos diciendo que es muy poco práctica y pragmática. Por ejemplo, uno de los mejores recuerdos sexuales de mi vida, pero top 3, los otros dos podían... ¿Top 3, eh? Top 3 fue un sueño. Joder. Fue un sueño. ¿Pero como metáfora o un sueño? Un sueño que acabó en polución, por supuesto. O sea, fue un sueño perfecto. Con una persona, en este caso una mujer, que conozco vagamente, no tengo confianza. No le he dicho nunca a esta mujer que tuve esta experiencia hace muchos años, pero que la tengo clavada a fuego. ¿Es una persona conocida? No. En su círculo sí, pero las pocas veces que luego he coincidido con ella he sentido una especie de rubor absurdo, porque solo estaba en mi cabeza. Fue un sueño. O sea, fue un sueño, literalmente. Pero el realismo, el placer, la perfección, la ejecución de todo lo que hicimos allí, claro, solo puedo contarlo aquí a vosotros. Y sin entrar en detalle, por pudor hacia una persona que no tuvo nada que ver en ello. Por eso, lo de la memoria selectiva es muy cabrón. En Cero, de Movistar Plus.